Segundo capítulo Segundo capítulo Ha pedido al público Ha pedido al público Un comentario que si queríamos que siguiéramos siguiendo video Para nosotros es el 100% de los comentarios Más las compañías El gato estuvo en el primero Es símbolo de buena suerte En este momento aparece en pantalla Un banner que dice que ningún animal fue maltratado Durante la filmación de malas compañías Y hasta abajo de las letras chiquitas Este es un hogar en cartón ¿Quiénes están? Selvin, hoy Hoy tenemos la compañía del señor Dani Marroquín Salude a la cámara El doctor Vamos a través de las noticias médicas Pero bueno, ¿no? Marroquín Hoy también tenemos en esta preciosa noche El señor Arleco, David Cruz Ah, con los comentarios No, la cámara es esa La cámara es esa La cámara es esa Infector de la SAC Me viene con comentarios acerca de fiscales Consejos fiscales para todos Cómo pagar sus impuestos Cómo salir deudas después de Semana Santa Cabal así Cómo poder evadir Con carne Y también tenemos la grata compañía del señor Ariel Amaya Desempleado No lo dudo No sé por qué ¿Por qué será? Tenemos un nuevo integrante Yo no lo invité Yo no sé por qué apareció No, tampoco ¿Cómo sabía que estábamos? Marroquín lo noto muy concentrado Sí, estoy estudiando ¿Usted lo invitó? Sí, sí, sí Es que cambié con Mirá Yo estaba buscando pan frío Me dijo Ay, 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 ay Es que sabés Es lo que viene a decir El gajo ¡Bajo Velázquez! Y yo que soy Servis Mexicanos Que vamos a hacer hoy Malas Compañías Un segundo capítulo Donde veremos cómo se empieza a gestar un poco de Las rutinas de stand-up comedy Cómo sale Cómo sale Cómo es el secreto más o menos que empieza a salir A mí me surgió muy mucho la canción Pero aquí primero aparece Dice Recibirán visitas pero con condiciones Cualquier parecido es pura coincidencia No sé que tira uno tira otro Después de diferencia entre uno y otro Yo creo que este gana más por la situación Y canta mejor este Y canta mejor En la carceleta Lick, sáqueme Lick Lick, 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 Sáqueme Serán de la misma bandiza Ah, no, o sea, el Maclica Puede ser, puede ser O qué gaseosa lo patrocina el otro A este no es patrocinar no sé ni cola Súper cola Súper cola Raptor Historial en redes sociales será revisado Quienes pidan visa a Estados Unidos Deberán decir que redes sociales utilizan más En mi caso, por mi edad Hi-Fi Cuenta todavía ¿Todavía es? Yo tengo contacto Sí, todavía es Hi-Fi Así es contacto con chicas de 65 Que están solas Aburridas y viudas ¿Todavía cuentan Latin Chat? Que regrese Latin Chat ¿Qué regrese? Levanté la mano Quien es tan viejo Para haber dialogado alguna vez por ICQ Vos también ¿Sabes cómo hacía el ICQ? Hacía Yo me quedé en los zumbidos de Messinger Y cuando conectaba Este no saben de qué estamos hablando Así conectaba ante el internet Era como un modem Claro, vos ponías y el Ahora no, no hace ruido Entonces Hi-Fi para la Si te piden la visa Hi-Fi Ahora, tanto miedo tiene Donald Trump Porque a partir de este instante Vos ya no querés poner Matá la risa que tenés de cabeza Donald Trump Dame el Whatsapp de tu hija Que le quiero hacer La Gran Muralla La Gran Muralla O sea, ya tenés miedo Porque si decís Donald Trump No te dan la visa Quiero hacerle la pose del inmigrante Quiero hacerle el inmigrante ilegal Hablando de presidente No sé si yo no voy a ver la noticia De que abucharon aquí mi mural No Abucharon Ponés carreteras Esa es una tradición guatemalteca Como los zumbres ¿Qué le gritarías a Imi? Es que lo que a mí me llamó la atención Es que no lo dejaron hablar Y me empezaron a dar Vamos a ir a lo más importante Que es la nación Entonces me dio mucha risa Porque dijo Manejo del público cero ¿Me entendés? No es comediante Bien es Es comediante Es más cómico Para mí lo que me llamó la atención Fue que Él iba a dar su discurso Y mejor Dijo así como Cuando le va mal a uno En un show Bueno, nos vemos Hasta la próxima Entonces sí sabe No puedo soportar la presión Ya no sé para tener Como funciona Muchas gracias Muchas gracias Para qué provocar ese mal momento ¿Para qué seguir sufriendo? La gente no se está riendo El señor le golpeó Un buen hashtag Hashtag ¿Qué le gritarías a Imi Morales? Si lo tienes al frente Ah, muy largo el hashtag Que diga a la gente También de repente Ahí si alguien lo ve No con el insulto Barato y soes No Sino Trabajado Algo que sea Revocado Que no Hijo de la grana masa No Que sea un Te parieron Como En la panel Que lleva Todas las trabajadoras De la club Ahí Bástago de Meretriz Algo así, ¿no? Sí Sí Y Bástago de Tera Una cosa así Hijo de un Proxeneta O algo así Una futbolera Clama Venganza Uno se imaginaría La cara Es partido Juventus Real Madrid La cara de Cristiano Ronaldo Mirando con furia Hacia el lente Pero aparece Cristiano Ronaldo Mirando la pelota Como si fuera un Habitué de Zenetic Los viernes a la noche No coincide Y después Vivala Lo hubieran sacado también Por lo menos festejando Un gol Y sale levantando la patita Como si le hubiera dado Un beso a Cristiano Ronaldo Y después se repitió ¿Quién es el de barba? Higuaín No, Higuaín no juega No sé Yo no sé Es Carvajal Es Carvajal Higuaín juega ¿Quién estaba viendo A Ronaldo? Así como Que era mano Él tenía ganas de profe Profe Mano Mano Mira pues Visitantes de pandilleros No deberán tener Antecedentes penales ¿Quién quiere la lista? Cerrar las visitas No imagino así como Su mamá No ¿Su hermano? ¿Su abuelita? Menos ¿Su hijo de 10 años? No Mi hijo va que no Mi hijo está aquí conmigo Van a mandar a la tienda ¿El bebé fue? Oh pobre Dice Escuchen esta Las traiciones de Semana Santa La solemnidad El colorido Y la devoción Y ponen una foto De una pelea de chivarreto Una que se realizó la vez Dice Al menos 69 personas Murieron durante Semana Santa Y una foto de las profesiones No hay coincidencia No Estaba de vacaciones El que hacía calzar las fotos Correctas Debajo del título Ajá Yo creo que la cagó Esa iba aquí Y esta iba aquí Se confundieron Estaba editando en el puerto Así Pone cualquier foto Total la gente No se da cuenta Pero o sea que Lo de chivarreto Si es una tradición Nacional Es interesante ¿No? O sea Fomentar los pijazos PNC conducía Moto robada No Pero mira Dice Testigos contaron Que al pasar el túmulo Perdió el equilibrio Y cayó Las autoridades Y dijeron que iba Alcoholizado ¿Quién? Otro policía ¿No? El dueño de la moto Mientras los compañeros Voluntarios Atendían a Monterroso Él decía a sus colegas Que recién la habían comprado No, tome nada Un traquito Me la vendió Otro pene Aseguró A nuestro diario O sea Le compró una moto Robada A otro policía Era bien amorosa Todavía era mula Que no sabía O me dejaron Y dio La mordida Se la dio Él mismo Frente a un espejo Y lo más curioso Es que le hizo La entrevista Exclusiva A nuestro diario Siguiendo con el idioma El presidente De la Real Academia Española Dijo No somos Solo Cuatro viejitos Que nos juntamos De vez en cuando A hablar Es cierto Son seis O cinco Esto les aboga la atención La pregunta del periodista La pregunta La pregunta del periodista ¿Cómo ha recibido La Real Academia Española El proyecto Del gobierno español Para proclamar El 2019 Ano Internacional Del Español? ¿Cómo recibe Tabito Bambán Que el club de fans De Tabito Bambán Lo haya nombrado Mejor cantante? La Real Academia Española Se sorprende Que el gobierno De Uganda Hace que sea El año internacional Del Español No que el gobierno Español Le da a la Real Academia Española El 2019 Compañol Español ¿Vos podrías hacer eso Aquí, Ariel? ¿Qué cosa? Hacer el día De Ariel Amaya ¿Qué cosa? Pone vos Que sos el único fan Va a venir Menos gente Que el día Del cariño Para el cumpleaños De Efraín Río Que descanses Efraín Efraín Ah, no es cierto El Papa dijo Que no existe El infierno ¿De dónde está Pinochet Efraín Río En este momento? No existe El infierno ¿A dónde fueron? ¿A dónde fueron? Debajo de tu cama Debajo de tu cama Aquí está Y salía Suri Todos seríamos felices A mí lo que Mira esto Recicla y ayuda Dicen Junta 400 libras De recicla No, no, no No, no No, no No, no No, no El recicla de ayuda No me convence Para 400 libras Claro Y te regalamos Un doble litro De ver si Juntá las latas Que tenés cerca De tu casa No, dice Convertiremos el reciclaje En una donación De insumos Para el hogar De niños Fátima De kits educativos Para la campaña Cuadernos con corazón Hasta ahí está bien Pero 400 400 libras ¿Quién va a juntar 400 libras? Alguien que se dedica a reciclar Y no piensa a ayudar A la fundación Cuadernos con corazón No, no va a vender ¿Quién va a ir a la tienda? ¿Quién va a ir a la tienda Con su libro? Mira, me puedes pesar Esto una libro Bueno, pero ¿cuánto es? ¿Cuánto será? Algo así como 400 libras Algo así como 400 libras Sí ¿Cuántas libras? Son 400 libras Y a decir en pesos gente Son como 4 personas ¿4 personas de basura? Muy flaco 4 personas muy flacas 4 personas 2 y media Teniendo en cuenta Nuestro estado físico 2 y media Creo que acá tenemos 400 libras ¿Aquí? ¿4 de basura? ¿Es que se está de la tienda de basura? Aquí ya Por lo menos mirá Pero no se puede abonar Lo que pasa es que no se puede reciclar nada No somos Somos basura Pero no sé si lo puede reciclar Escuchen esta Escuchen esta Sar Sarpiol Elimina los piojos Y sus liendres Los piojos No toman vacaciones de verano Solo los zancudos Los zancudos Si te acompañan al puerto Si te acompañan al lago Los piojos se quedan aquí Aquí se quedan Se quedan en la puerta Adiós Eso me recuerda a una publicidad Que no está acá Pero la vi en un bus ¿No se vieron? Que es de Creo que es Algo de ciruela Algo de ciruela Y entonces está la foto Del empaque ¿Verdad? Y una foto De unas chavas En moto ¿Verdad? 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 Mira si estás en la zagona Así trabado Ojalá Ojalá como dicen ahí Fuera la fluidez del tráfico Estás estreñido en el baño Y es como Pensando en estas dos chavas Pensando en las dos chavas Si esos productos O el yogur Funcionarían Para hacer fluir El tránsito lento Lléname de activa la ruta Tira la actividad Y que fluya Y es que no va a fluir El tráfico Te voy a decir Porque ¿Qué haces vos Cuando ves una chava en moto? Te detenés a ver Porque te impresiona Ver una chava en moto ¿Sí o no? Impresiona porque No te va a saltar No No sé Pero que va con sus taconcitos Y si querés que se caiga Claro Porque no es que ¿Querés que se caiga? Pero no te deja de sorprender Que siempre te quedas bien Entonces no creo que vaya A avanzar el tráfico Me siento en una mesa Muy machista No, no es eso No deberían manejarlo No, no, no Al contrario Pero a todos nos llama la atención Cuando ves el casco Y ve el pelo Y ellas A mi parecer Lo que yo he visto Es que si manejan bien Manejan mejor Para mi se ven hermosas Y estamos todos aquí Los cinco en la mesa De acuerdo con que las mujeres Puedan conducir en moto Sí, sí Por las dudas Puedan mal interpretar esta parte No voy a decir que Gloria Álvarez No se escribe Gloria Álvarez Para que pierda el tema Vamos, vea Había que se cree que se te va a robar Uno de esas que estaba acá El tiempo, tiempo Que la foto No voy a ver como va a ver La aplicación Duolingo Le iba a conocer un estudio Donde revela que la cerveza Felicita No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no Diputados proponen reducir penas A financiistas anónimos Lo que en otras palabras es Sigan dándonos plata Ilícitamente Para la campaña política Sin dar sus nombres Van a recibir tres años menos de condena Es una promoción Dos por uno Dos por uno Descarado Esta tendría que ser La foto utilizada En ciruelax Si no tenga esa cara Come ciruelax Y lo va a soltar todo Como él Ajá Y lo va a soltar todo ¿Qué le dirá? ¿Qué le dirá Roxana? ¿Por qué dijiste todo? Mira El hip hop está cambiando el mundo Es de Katy Perry Con ese Con esa vestimenta Es de Katy Perry o el Yuri Tampoco sabía No, es para ver la ruta Vais aquí Más extranjeros visitan el país En una foto así del puerto Me imagino que aquí en el puerto Aquí todo es Tariade Me imagino que debe ser la comunidad Es de la chamba Aquí habla que hay un sueco Aquí hay un sueco Eso es chocoslovaco 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 ¿Qué es chocos chaval? Esto es nuevo Esto es chocoslovaco Chocochao Acá es chocochao Dice En su mayoría Los turistas provenían Del Salvador, México, Estados Unidos Canadá y Europa Oceanía Oceanía, África Todo el mundo Todo el mundo fue al puerto de San José Por lo menos había uno acá Un mínimo Un mínimo Yo me imagino Me imagino Nosotros Teniendo un spin breaker En Estados Unidos ¿Cómo se diría nosotros En una playa Estamos festejando Y de repente La migra La migra Y chicas en toples Qué asco Qué desagradable Nosotros con nuestro Nuestro bote Y nuestra palangana De cerveza No, ahí salíamos Cerveza, cerveza En otro país Dice que desalojaron Un baniario Tras encontrar El excremento De una piscina Porque aquí Se iba a darlo ¿Cómo era que decía la Roxy? El popodrilo Y los cacaimanes Aquí Un estela Sí, ese es el abuelo Yo no lo sigo más Chaputén para que se deshagan No traigan agua No traigan ahorita Mamá unos patos Es algo natural Eso es orgánico Así ¿Qué me traigiste el día? ¿E.coli? Ah, sí Una infección Una infección De intestinal Arroz Dice Arroz con pollo Causa intoxicación No pasa por lavar Pero fíjate que Fue muy curioso Porque cuando Tuvo hacer un show En Mazatenango Y nos ofrecieron cena Entonces fue muy curioso Porque nos llevaron No sé si te acordás Yo comí todo Como siempre Y agradezco mucho A ese señor Que nos compartió Sus alimentos Claro No es que Vayamos a criticar El buen gesto Pero tampoco Para Digo Como para Si era un restaurante Y nos llevaron Arroz con pollo De otro lugar ¿No? Del restaurante En bolsa Y en una El señor confiaba más En la comida Del restaurante De la panera Si se llega al intoxicar Le decimos que era Comida de otro lado Yo creo que no era Del restaurante Yo creo que era de cafetería O puede que haya sido A propósito También Con eso que nadie Queda bien Así como que Y donde te das cuenta Donde te das cuenta Que realmente No están invirtiendo Mucho en voces Si te dan pierna Nunca Nunca Pierna y cuadril Pierna y cuadril Sabes que gastaron 20 pesos En 4 almuerzos Si te dan pechuga Se quita la gana Me enferme Pero fue pechuga Fue buenos 15 años Y si es buen almuerzo Es que te dan ensalada Con un pedacito de limón Lechuga Y una rosita de cebolla Y una de tomate Ya tenés ensalada Caquero No sé si vieron el video Este donde Un chavo intenta salvar a Jesús Le pega con el romano Le pega con el romano Como un casco Se le cae el carro al romano La gente gritaba Es Neto Bran Es Neto Bran Disfrazado de romano Esto hubiera sido diferente No te vuelvas a morir Es que son Datos preliminares Del temblor GT Que se registró A las 17.23 Y fue sensible En gran parte de Guatemala Esos No son sensibles Yo no los sentí Yo no los sentí ¿Cuándo? Porque son insensibles Estas babosadas Y yo si me asusto Haces bien Si te mueves así Haces bien Deberían movilizar Hoy Otra vez Yo son Yo creo que se ha bajado El azúcar Esa fue la goma Que todavía tienen los 10 segundos Amigo que me llama la atención Es porque siempre Estaban el epicentro ¿De qué te sirve Saber el epicentro? Ni modo que vas a ir A corroborar 36 nudos En el Atlántico Vamos a ver ¿No? Hombre, por lo menos Así como existen en tierra Así como que ahí está Donde me debían Por lo menos Por lo menos Ya sabes Si te va a parar Ahí puede servir Ahí está Ahí están los jóvenes El Tres Kibre 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 Se grabó Defecando El monte A ver Ponelo por favor No Que eso me gusta Un gato Recordando los viejos tiempos Recordando los viejos tiempos Dicen que hago Dicen que hago mierda El municipio No Cago En el municipio Porque es mi municipio Y es fertilizante Un alcalde de Hipal El Tres Kibre Que por cierto No estamos en contra De sus actividades Teniendo en cuenta Ese mote Tres Kibre No queremos que sea El Ocho Kibre Dentro de un par de semanas Un saludo para el Paz Saludo para el Paz Nos encanta ir al volcán Nos fascina Ahí estaremos defecando Como usted alcalde Haciendo fuerza Fuerza Haciendo que la vegetación crezca Y que siga haciendo Tres Kibre Ni uno más Solo tres Kibre Recordando el pasado Recordando el pasado Próximamente Estando en Guatemala En el Pala Bueno Muchas gracias por vernos Vamos a seguir Grabando estos videos Para ustedes Y vamos a ver Que sorpresas Nos traen Los jóvenes Con más noticias Y más cosas De donde vamos a sacar Más información Cuando te referís a jóvenes Es que vas a cambiar la gente Exactamente Van a venir otro Vamos a cambiar Bueno Gracias Nos vemos Hasta la próxima Au